El día al fin llegó, hoy se estrena Star Wars. Tengo mi entrada, tengo mi camiseta, tengo mis calzoncillos de Darth Vader. Estamos listos. Ahora solo falta esperar tres horas y media para ir a verlo. Ok, veamos que nos trajo. Debe sentar aquí. Se me ocurre que iba a ser un desastre porque me compré un lente en China. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Son putos lentes alopardados. Eso pasa por comprar compulsivamente. No se ve mal, no se ve mal. Fabulous. Voy a ir al cine con un nuevo amigo. Voy a juntar con ellos. A ver si hacemos algo antes. En esaתח. I... einen Award eine Säule. tan Comerse un helado, una copa sin tener tu lugar no es tan sencillo. Muy respetuoso. No puedo moverme. El tiempo ha avanzado muy, pero muy lento. ¿Por qué el tiempo ha avanzado muy lento? Porque estamos más bien. Ah, no sé. ¿Por qué pasa más rápido? Ok, seguimos. Vamos a ver que pasa lento el tiempo. No puedo pensar otra cosa que estamos. Voy a dejar de grabar aquí y nos vemos la vuelta. No voy a comentar Star Wars, obviamente. Voy a hablar de los spoilers. En verdad hay diferentes tipos de spoilers. Están los accidentales, están los malintencionados y hay un último tipo de spoiler que es muy raro. Es muy raro. Y el tercer tipo es el que más me preocupa. Pasa por lo mismo que algunos medios se equivocan al dar información. a no chequear la fuente, que se yo. Toman algo que puede ser interesante, que puede traer más... Perdón. Que puede traer más likes, retweets, compartir, Facebook. Los ven como una oportunidad de hacer crecer su marca. Y se equivocan, dan información que después termina no siendo cierta y se enfrentan a la vergüenza de no ser profesionales o no chequear la información. Las personas hoy día, las redes sociales, igual tratan sus cuentas como una marca. Nosotros publicamos lo que queremos publicar, lo que nos hace ver entre comillas más cool, mejor, whatever. En honor a eso, no podemos evitar sentir como ese estatus de tener información vital antes que otro. Te da el sentido de exclusividad. Los fans de Star Wars son tan, pero tan fans. Y son tan buena onda y son puta pico la zorra, man. Que han sido sumamente cuidadosos con eso. Y es la oportunidad de lograr eso, lograr un estatus, lograr mayor engagement en redes sociales, hacer crecer su marca. Pero no lo ocuparon. De hecho, se inventó un grupo para que toda la gente que necesite así como con ansias comentar la película, lo haga en este grupo cerrado para así evitar espobiliar la película a otras personas. Los fans de Star Wars, incluso los que se identifican con el lado oscuro, son muy luminosos. Y por eso me cae bien Star Wars. Me gusta Star Wars. Por el amor que provoca en todos nosotros y en el amor en el compañero. Es como, ¿no lo has visto? Ok, no te diré nada porque tenís que verlo. Tenís que que tú tengas la misma experiencia que tuve yo. Sorprenderte o decepcionarte, sea el caso. En mi caso, no voy a comentar Star Wars porque tengo mucha gente que conocía que aún a la ve. Y además la voy a ver de nuevo hoy día. Es estrictamente necesario. Aquí estamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ven como oscuro. ¡No podía dejar así! ¡Suscríbete al canal!